En las próximas horas le darían la libertad a Elian Valenzuela, lo tenemos comunicado a Miguel Ángel Prozzi y su papá. Miguel Ángel, ¿qué sabés al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, pienso que el que está diciendo eso para mí que estaba fuera de lo normal, es todo fuera normal, la causa fuera de lo normal. ¿Por qué decís que fuera de lo normal? Sería una aberración que en este caso la gente de Elian vaya a entorpecer la situación de Elian, que está detenido, amenazando a este hombre, a este letrado, a Caranchín, no sé cómo le quieran llamar. Caranchín. Sí, sí, esto es una estupidez. ¿Te parece que es una locura? Sí, no, no. Una locura es una cosa, la locura la comete gente. Esto es peor, porque un loco dentro de toda su locura tiene inteligencia, esto es una mamarrachada mal. Yo vengo de pasar un día prácticamente con la víctima, con la secuestrada, con el hijo de la secuestrada. ¿Tu hijo fue inteligente, Miguel? ¿Cómo? ¿Tu hijo el sábado 27 de mayo a las 7 de la mañana fue inteligente, actuó con inteligencia o se equivocó? No, pero se equivocó completamente, que si fuera inteligente, si fuera inteligente, no va a ir a las 6 de la mañana a presenciar una pelea entre los amigos, déjense de joder, le tiene que decir, dice una persona inteligente. Si lo puede separar, no se para, y si no llama a un patrullero, en este caso, han llamado a la policía y fueron a la casa de Elian a hacer este bondi, como lo llaman ellos, frente a la casa de Elian. Elian nos fue a buscar, lo guieron ellos a la casa. Hay que comenzar por el principio, las cámaras no están frente a la casa de Elian. Y el delegado municipal... Elian no lo fue a buscar a esto, que son víctimas, no lo fue a buscar a la casa y lo trajo frente a la casa de él para hacer algo. Miguel, te pregunto algo de eso, sos policía, ex policía, mejor dicho, y lo conoces bien a Elian, conoces el barrio, ¿cómo termina en el auto este hombre que denuncia a Elian? Es lo más sencillo que hay. Bueno, paraste bondi porque son toda gente tuya y estos chicos son todos amigos míos, es por ahí, ¿eh? Entonces subí, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a hablar tranquilo porque acá no se puede hablar porque se estaban matando a trompadas, que es lo que entiendo, ¿verdad? ¿Y el llamado al 9-11 donde supuestamente aparece un disparo, Miguel? Y bueno, y eso es lo que tiene que investigar la justicia, con qué dispararon, qué dispararon, hay cámaras, ¿cómo no se van a ver las cámaras? Hay cámaras, ¿eh? Miguel, yo sé que es tu hijo... Entonces tienen que decir la justicia a ustedes, a ustedes, no a mí, porque yo soy parte que siempre voy a defender los derechos de mis hijos, de todos mis hijos y de la gente buena en general, ¿eh? Tal cual, yo sé que es tu hijo Elian, pero ¿no crees que la mafilia también genera cierta impunidad con ciertas acciones? Te lo pregunto porque eso es lo que se dice entre los vecinos de General Rodríguez, que se mueven... Te lo voy a explicar en palabra, que me pongo en contra a todos estos chicos. Estas son una manga de chicos, ¿no? Que algunos trabajan, otros no, y el mayor delito que cometen es fumarse un porro y estar viviendo ahí esta situación de un chico que está ahí en la cima ahora, ¿no? Lo viven a Irián. A las 7 de la mañana fui precisamente para hablar con los policías, porque ustedes váyanse para allá, no hablen bien, son chicos, son hijos de policía también que escuchan a Elegante cantar, y son chicos que también fuman porro, por más que sean hijos de policía, ¿eh? El barrio no son hijos de jueces, toda esa gente no vive ahí, son gente humilde y trabajadora como lo fui yo, ¿eh? Pero ¿tienen armas estos pibes? Porque hay varios testigos que indican que... Si tuvieran un arma, un arma así de atrucha a estos chicos, la cambian para comprarse un frasco de cogollo, mire lo que les estoy diciendo. Sí, pero Miguel, se escuchó un disparo, por lo menos uno, y no solo relatado por la víctima, sino por testigos, hay un denunciante, que incluso dice haber visto, más allá del sonido, un arma en la escena. No digo que la tuviera tu hijo, ¿eh? No, no, Pedro, perfecto. Si hay un arma que investiguen y secuestren el arma, entonces van a tener pruebas y lo van a condenar a Elian, y Elian será condenado por andar con un arma. Pero acá por dicho y suposiciones, ¿me entiende? Por dicho y suposiciones, que todo es para comprobar, pero eso se tiene que encargar a la justicia. Y una vez que se compruebe que Elian se portó mal, hizo cagada, como le quieran llamar, que lo detengan y cumplan lo que tenga que cumplir. Mientras tanto, por ser Elian, que no lo dejen detenido, ¿eh? Porque no se vaya de ningún lado, Elian no puede salir ni a la esquina. O sea, si Elian tienen pensado que Elian se va a profugar, están equivocados. Elian no puede hacer media cuadra porque tiene un montón de gente que lo invade, Elian. Yo he ido a hoteles con él y he tenido que comer en una habitación porque no puede bajar a comer en un restaurante, en un hotel, como en Paraná, como en un montón de lados, ¿me entiende? Sí.